Música Tenemos un nuevo video de Call of Duty Mobile A hoy les traigo los 4 personajes que se pueden conseguir gratis actualmente Que el primero, entonces seria este personaje Que aparece en la tienda de créditos Pero a mi no me aparece porque ya lo compre Vale entonces 6000 créditos Siguiente Tenemos también el En Inicio de sesión mensual Bueno inicio de sesión diariamente En el día 24 nos dan a este personaje Skull 2 Firebrick Ah, Firewalker Y seguimos También en el evento nos dan otro Entonces que esta destacado Nos dan a Makarov Aunque no se porque aquí lo escribieron Kamarov porque lo escribió por internet y si es Makarov Pero bueno Este personaje que esta bien bacano a pesar de ser simplemente De calidad especial Seguimos Y el último que sería El de la ruleta A ver ¿Cuántos que cuesta aquí? Entonces 300 Bueno yo ya casi que lo puedo tener Uy pílenlo La tarjeta de ruta precisamente Va y sale También serían estos dos personajes Que uno puede elegir si se va con el rojo O con el azul Aunque la verdad Estamos muy bacanos Uy también aquí otras armas Los Razorback Bueno Bien bien Bueno ahora si Me espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!